Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita y muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un video que me habían pedido muchísimo, que es mi cuidado de la piel, mi skin care, la rutina que hago. Más que nada voy a estarles recomendando los productos que yo utilizo continuamente. Tengo dos o tres productos de la misma gama más o menos, pero para recomendarles algo diferente, los productos que yo he usado por años y que me han gustado, así que les dejaré en la descripción los enlaces a los productos que voy a estar mencionando, tanto como aparatos o herramientas que utilizo en mi piel día con día y pues ojalá les guste y vamos a comenzar. Traté de acomodar algunos de los productos que utilizo aquí en esta parte de arriba, pero no son todos los que utilizo. Vamos a comenzar por platicarles sobre el refrigerador. Es importante o recomendable y actúan mejor los productos si los aplicas fríos en tu rostro. Ayudan, por ejemplo, si aplicas una crema en la mañana, ayuda a deshinchar más rápido la piel y a que se... No sé, siento que cuando aplico frío los productos hacen mejor efecto y esa es la razón que ya tengo tiempo utilizando un refrigeradorcito. Siempre lo lleno de productos, pero para este video los tengo aquí afuera, ¿ok? Aquí tengo varios que quiero recomendarles. Este es el que uso seguido, es suave con tu piel, es vegano y tiene ingredientes naturales. Este sí es del lado más costoso. Por otro lado tengo este otro que es de farmacia que ya he usado por un largo tiempo también. Este es de Clean & Clear, también muy económico. Y este me ha ayudado muchísimo cuando estaba batallando con acné. Este me ayudaba mucho. Así como también este scrub, este exfoliante también de St. Eves que lo encuentras en farmacia. Estos dos mezclados me ayudaban bastante, bastante. Igual puedes utilizarlo solo, no necesitas usarlos juntos. Pero, les digo, estos me gustan bastante para limpiar y exfoliar la piel, pero más que nada como me ayudaban con el acné bastante. Yo lo que sentí es de que mi piel es seca, pero es grasa. O sea, la tengo mixta. Tengo áreas donde son muy grasosas y otras áreas donde definitivamente es un desierto, está súper seca. Ejemplo, en esta área, alrededor de los ojos, ahí siempre tengo bien seca mi piel. Me gustaría que estuviera más hidratado y esa es la razón que trato de aplicar muchos productos. No muchos, pero trato de aplicar seguido. Como cuando no traigo nada de maquillaje, que estoy aquí en mi casa limpiando, editando, haciendo cualquier otra cosa. Sí me aplico varias veces a crema alrededor de los ojos. Digamos unas dos veces o tres veces. En la mañana, en la tarde y en la noche. Yo sé que no tengo que aplicar en la tarde, pero ejemplo, voy al baño, me lavo las manos y tengo mi cremita ahí. Y se me hace fácil meter el dedo una vez y aplicarme. Les digo, yo siento que necesito porque siempre se me seca aquí horrible. Entonces es donde aplico más. Y aparte ahí es donde se nos va a secar más con el paso de los años. Ahora, exfoliantes que me gustan bastante, que les recomiendo si pueden obtener alguno de estos. Es este de Pixi. Los productos de Pixi me encantan. Este es de Hydrating Milky Peel. Es un exfoliante cremosito que tiene como pedacitos de algo que ayudan a exfoliar y se siente rico, hidrata. Al igual que este de Pureless. Me gusta bastante este de Sandian. Y los dos funcionan. Les digo, estos dos me gustan mucho. A veces los roto. Como no todos los días utilizo este. A veces uso este. A veces este. Entonces, no todos los días utilizo lo mismo, ya que tengo bastantes productos. Pero estos son los que más me gustan. Este sí lo puedes utilizar todos los días, dos, tres veces al día, si así lo deseas. Otro producto que me gusta bastante es de esta marca de Dr. Brand. Este me llegó en la caja de Fat Fit Fan, me parece. Pero anteriormente ya lo había usado. Uno negro. Este no sé si es un poco diferente. Pero este, estos exfoliantes siempre ayudan. Dice que por dermabrasión, por dermabrasión, como dermabrasión de los poros. Es muy, hagan de cuenta que es un exfoliante, pero un poco más molidito. Este lo utilizo como cada, cada siete días, digamos. No lo utilizo seguido. O sea, lo uso como cuando hago un baño profundo. Me explico como cuando te tienes que tallar bien los pies con las piedritas en la tina. O cuando te pones mascarilla en el pelo. Cuando exfolio todo mi cuerpo. Una vez a la semana. O sea, un baño profundo. Es cuando aplico este producto en la cara. Una vez a la semana es suficiente para mí. Siento que me ayuda a quitar bien el maquillaje. Porque ustedes saben que aunque se desmaquille uno. Siempre, siempre encuentras. O siempre, si te vuelves a limpiar. Salen pedacitos o maquillaje de yo no sé dónde. Entonces, este lo hago como cuando hago mis duchas profundas. Ahora, vamos a tratar de imitar lo que fuera una rutina para mi rostro. Como si me voy a maquillar. O me acabo de salir de baña, digamos. Siempre utilizo este exfoliante toner. Que es de Paula's Choice. Ya se los he recomendado bastante en Instagram. También por aquí en videos. Lo uso con un algodoncito. En cuanto me acabo de lavar el rostro. Con uno de esos jabones. Lo paso por toda mi cara. Casi siempre lo uso una vez al día. Igual lo puedes usar según dos veces al día. Me gusta a mí bastante. Y siempre, siempre encuentra mugrita en la cara. Esto, de verdad, que si no lo han probado, se los recomiendo muchísimo. Es un tipo exfoliante y peel a la vez. Ayuda muchísimo. Limpia los poros. Ayuda a minimizar los poros. Se te ve la piel más pareja, más suave. No arde en lo absoluto. La verdad, me gusta muchísimo. Se los recomiendo. Dice que una vez o dos veces al día, si quieres. No se necesita enjuagar y para día y para noche con protector solar. La verdad, la verdad, desde que lo descubrí ya. Este es como mi tercer, cuarto bote que compro. Porque me gusta. Ellos me lo mandaron la primera vez. Y después lo seguí usando porque me gustó bastante. Ahora, este es un hidratante. Pero es de protector. Tiene protector solar. Y como este lo usaría si voy a salir afuera. Que sé que me estoy alistando para salir. Yo sé que dicen que es recomendable utilizar el protector solar. Aunque estés dentro de tu casa. Porque la luz entra por las ventanas y todo eso. Pero tengo otras cremas que me gusta usar también. Entonces, a veces lo uso, a veces no. Pero me gusta bastante. Siento que no deja la cara tan fea. Como otros protectores que te dejan como una capa bien blanca. No, este no. Ahora, de crema de la piel. La verdad, la verdad. Yo amo una que es de It Cosmetics. Que se llama Secret Sauce. Por aquí se las voy a poner. Tanto en la descripción. Es de mis cremas favoritas. Esta también es de It Cosmetics. Se llama Gel Lotion. Y dice que hidrata. Y ayuda como a inflamar. No inflamar, pero como a rellenar la piel. Me pongo como dos pompas. Y es todo. Esto es lo que me aplico. Siempre me aseguro de aplicar en el cuello. Por favor, no se les olvide. Siempre, siempre es bien importante en el cuello. En la frente. Aquí en esta raya. Que es la raya del terror. No para muchas. Y no tanto en los ojos. Porque en los ojos. Ahí es donde aplico otra cremita. Ok. Últimamente he estado usando esta de Pharmacy. Que se llama Cheer Up. Ya casi me la termino. La verdad me gusta mucho. Siento que no se queda tan pesada en la piel. Pero también me gusta esta otra de Pixi. Que es de Retinol. La verdad. Cualquiera de las dos. Esta es la que trato de aplicarme. Casi siempre, todas las mañanas. Siento que me ayuda a levantarme. Y esta por las noches. Una gotita. Y es todo. No ocupas tanto. Y con el dedo del anillo. Que le llaman, ¿verdad? Y muchas personas cuando escuchan la palabra Retinol. Se asustan. Porque he escuchado que muchas les tipo quema. A mí la verdad no. Esta en específico no. Hay unas que sí quiero probar. Que la verdad estoy pensándomela. Porque sí quisiera. Ahora. ¿Cuál es la forma correcta de aplicarse los productos? A lo mejor no muchas saben esto. Y es de más líquido. A más grueso. Como ven. Empezamos con el toner. Que es básicamente un líquido. Y después voy aplicando la crema. Que no es tan pesada. La otra cremita. Enseguida. Aquí es donde. Si quiero hidratación extra. Por ejemplo en la noche. Esto haría. Que es lo que hago todas las noches. Me aplicaría algún serum. Estos son los que he estado usando. Que me gustan bastante. Este en especial. El tengo bastante usándolo. Este es como mi tercer bote también. Es de Timmy. Y es de manzanilla. Ya saben que la manzanilla es buenísima para desinflamar. Ayuda a la circulación de la sangre en la piel. Ayuda a muchísimas. Tiene muchísimos beneficios. Así que este lo utilizo. En este paso lo usaría. Y todos los productos los usaría fríos. Ok. Estos productos de Pixi también me gustan. Aparte que son muy económicos. No necesitas gastar una millonada. Para tener un buen producto de piel. Este de Health. Mucho más económico. No estoy segura del precio. Pero este es de CBD. No huele absolutamente nada. Y si relaja. Este tengo poco usándolo. Pero es una buena opción. Si se les hace más costoso. Estos de Pixi. Y la verdad me gustan mucho. Huelen súper rico. Ok. Ahora. Aquí en este punto. Pudiera aplicar cualquiera de esos aceites. Serums. Este de Timmy. Es mi favorito. Para aplicarlo cuando ya estoy lista para el maquillaje. Así como este también de Dr. Dennis Gross. Muchachas. Este. Me encanta. Desde la primera vez que lo usé. Dije. ¿Qué es? Como estaba buenísimo. Les dejo en la descripción. Mis más favoritos. Se los voy a dejar en un área. Y los como. Segunda opción. En la otra. Ok. Hay unas toallitas que quiero utilizar. Que quiero comprar de esta marca. Que sí es bastante cara. Son unas toallitas. Como van en dos pasos. Me parece. Aquí les voy a dejar una foto. Creo que es como un tipo peeling. Muy suave. Pero ayuda. Como con manchas. Y aparte. No sé. Cicatrices. La verdad. La verdad. Todos estos productos. Me han ayudado muchísimo. No sé si es uno o otro. Pero como a remover cicatrices. Que tenía de acné. De hace diez años atrás. Les digo. No necesita uno. Mucho. Esto. Si quieres. Me lo aplicaría así. Si no. Aunque me maquille. Si me voy a maquillar. O si ya me voy a dormir. Aquí es donde aplico mi serum. Este producto. La verdad. Se siente súper rico en la piel. Me gusta la sensación. Como después de un rato. Se siente como. Que tienes una superficie. Tan tan lisita. Como para aplicar el maquillaje. Va perfecto. Muchachos. Ahora los labios. Por favor. Nunca se les olvide. Aplicarse algún producto. Serum. Algo especial para los labios. Un bálsamo más bien. Porque si aplica una crema. Como que le sabe feo. Y hay productos especiales. Para los labios. Es de Too Faced. Y ya es. Para la noche. Lo dejas. Y te amanecen los labios. Bien suavecito. Y aparte. Que le huele súper bien. Cualquier bálsamo. Les digo. No tiene que ser este. Pero. Si quieres saber que uso. Uso este. Ya tengo mucho tiempo usándolo. Y lo utilizo solamente. Por las noches. Ya como me voy a dormir. Y saben que. Casi yo no sufro de labios secos. Siento que es por eso. Porque todas las noches. Aplico algún producto. En los labios también. Solamente se me secan. Como cuando tengo gripe. O algo. Que esté enferma. Así que. Tenga gripe. Más que nada. Pero. Sea normal. No. Y ahora con el tiempo de frío. Va a ser más importante. Aplicarse algo. Este muchachas. Se los. Recomiendo también. Si lo quieren aplicar. Como antes del primer. Este ayuda bastante. Te deja la piel. Así como. Estiradita. Todos estos productos. Me encantan. Por esa razón. Me dejan la piel tan estiradita. Que me prepara. Perfectamente. Para. Si no quiero traer nada de maquillaje. Se ve bonita la piel. Al igual que si. Me quiero maquillar. Tengo una superficie. Bien. En donde trabajar. Ahora. Como ven. Aún tenemos productos aquí. A lo mejor. Ya saben. Ustedes muchachas. Es que me encanta utilizar este tipo de productos. Que son. Mascarillas. Parches. Para los ojos. Para hidratar. Para desinflamar. Para purificar. El beneficio que tengan. Este. Les voy a dejar en la descripción. Algunas que yo. Más compro. Y que utilizo. Pero siempre. Me gustan estas mascarillas. Como para. Al ahí se va. Como cuando no tienes tanto tiempo. Para salir. Va a ser una fiesta. Y no tienes tanto tiempo. Para aplicarte una mascarilla. De las otras. De las que. Se quitan. Y dices. No. Es que no tengo chance. Nada más. Como en este momento. Ya que. Dejé que se. Resumió. Que mi piel. Absorbió todo. Ahora es donde. Por ejemplo. Unos 10. 15 minutos. Después de aplicar todo este. Me encurge. Me pondría una mascarilla. De estas. Y me. Pongo a hacer. Lo que tengas que hacer. 10 minutos. Te la quitas. Y te riegas todo el producto. Que te quedó. Al igual como estos. Estos parchecitos. Los utilizo. Mientras me estoy maquillando. Mientras me hago las cejas. Me pongo esos parchecitos. Aquí. Para que se me hidrate. Mi piel. Y no esté tan seca. Les voy. Yo batallo con esta parte de aquí. Y eso me funciona. Muy bien a mi. Ahora voy a compartirles. Estos productos muy económicos. Que yo sé que les van a servir. Si tienen por ahí una. Espinilla o algo. Que quieran quitarse. De la noche a la mañana. Pueden utilizar este producto. Que es de neutrógena. Se llama Rapid Clear. Es como. Para un lugar solamente. Si tienes un granito. Lo aplicas ahí. No sé. Desde la mañana. Si quieres. Por lo regular. Yo lo dejo toda la noche. Y amanece seco. El granito. Que es súper bien. En ocasiones. Se me olvida que lo tengo. Y ahí. Ando por la vida con mi grano. Pero de verdad. Este funciona. Ahora. Otro producto. Que si quieren. Yo uso este. También cuando siento mi piel. Muy seca. Antes de aplicarme a mi maquillaje. Esto es lo que uso. Acuérdense. No uso los mismos productos. Todos esos. Que les estoy enseñando. Todos los días. Los roto. A veces uso unos. A veces otros. Pero no casi todos juntos. No todos juntos. ¿Ok? Porque van a decir. Muchas que son. Muchos productos. Si son muchos. Pero son mis favoritos. De toda mi rutina. Un día uso unos. Otro día otros. La semana que entra. Aquellos. A veces se me olvida usar esto. O aquello. Esto lo utilizaría. Cuando siento mi piel seca. Ya para aplicarme mi maquillaje. Y cuando no use una mascarilla de esas. ¿Saben? Es un aceite. Y son de. Creo que es una línea nueva. De Colourpop. Se llama Fourth Ray. Y este es un. Face Oil. Aceite para la piel. Hay otras que se llaman. Milk. Face Milk. Me parece. Y son de diferentes sabores. Y olores. Están bien baratos. Pero está buena la línea. O sea. Yo siento que si me hidrata. Sí siento que hace aceite. Ahora vamos a hablar de mascarillas. Mis mascarillas favoritas. Agárrense. Porque estas no están tan económicas. Pero duran bastante tiempo. O sea. Ya tengo mucho con ellas. Y las uso seguido. Una vez a la semana. Trato de usarlas. O dos veces a la semana. O sea. Esta. Más bien esta. Esta es como una limpieza profunda. Como quiero limpiar bien mi piel. Utilizo esta de Timmy. Que se llama Detox Mask. Ya me la han visto un millón de veces. Así como la azul también. Se las recomiendo. Y estas otras las utilizo como para hidratar. La mascarilla de Glam Glow. La verdad no he tenido oportunidad de utilizar una. Que tengo el ojo desde hace tiempo. Pero. Si están algo costosas. Así que. Esta es la que me vino en una de mis cajitas. Me parece. No recuerdo en qué caja. Faltita. Y desde entonces la he estado usando. Muchas gracias. Duele riquísimo. Hidrata. Hagan de cuenta que cuando me la pongo. Siento que. Se me. No sé. Se me hidrata muchísimo a la piel. Ya la llevo como a la mitad. Nada más. Cuando me acabo de bañar. O me voy a bañar. Me limpio bien mi cara. Y me aplico en todo el rostro. Dejo actuar unos 15 minutos. Y ya luego me meto a bañar. O nada más me lavo la cara. Así. Ya me baño. Y esta otra es de. La marca Glow Recipe. Y es Watermelon Glow. Esta la utilizo por las noches. Y no la uso tan seguido. Les digo. Me roto a veces. A lo mejor el lunes uso esta. Y el jueves uso esta otra. Como así de separadas. Y. Pero son de mis favoritas. Esta. Es. Buena para hidratar. Y se supone que te la puedes dejar. Por la noche. Se llama Sleeping Mask. Te la dejas por la noche. Y amanece tu piel bien hidratada. Te la tienes que lavar. Yo me la lavo en mi personal. Así que. Cualquiera de estas mascarillas. Les recomiendo. Si quieren tratarlas. Me encanta. Ok. Creo que lo único que nos falta platicar. Es de herramientas. Esto. De verdad. Se los recomiendo. 100%. Es un. Steamer. Le quería encontrar otro nombre. Es un vaporizador. Ajá. Para. Este. Abrir los poros. Y esto lo utilizo. Cuando quiero. Les digo. Aplicarme. Ejemplo. Esta mascarilla. Y dejar que mi piel se abra. Que se limpie. Bien. Aplico. El steamer. Avienta un mito. Unos 5. 10 minutos. Ahí la cara en el vaporcito. Si no tienes esto. Puedes usar una ollita. Pero si. Si les recomiendo. No está tan costoso. Y la verdad. Si vale la pena. A largo plazo. Te va a encantar. Ah. Este. Me gusta bastante. Para ponerme ahí un rato. Y ya. Como que te abre los poros. Y ahora si. Aplicas tus productos. Y. Hacen que. Entren más profundo. Otra. Cositas. Otro producto. Que me encanta. Y ya tengo años usándolo. Son productos. Más bien aparatos. De microdermabrasión. Estos. Los puedes utilizar. Una vez a la semana. A veces se me pasa. Y pasan dos semanas. Pero de verdad que. Una vez a la semana. Es lo recomendable. Este te ayuda. A remover como. Las células muertas. Limpia los poros. Hagan de cuenta. Que es como exfoliación. Pero más profunda. Yo la verdad. Casi no tengo puntos negros. Es porque uso estos productos. Para limpiar. Siempre trato de estar. Limpiándome. Para que. Se aplique mejor. El maquillaje. Y. Pues sí. O porque aplico. Mucho maquillaje. Quiero tener mi piel limpia. Este. Otro producto. Me lo vieron. Hace. Un año. Creo que la navidad pasada. Es un. ¿Cómo se llama? No estoy segura. Pero. Se supone que trabaja. Con. Iones. Que ayudan a. Levantar la piel. Ustedes saben que. Pasan los años. La piel se va cayendo. Entonces es importante. Utilizar uno de estos. Este lo utilizo. Como una vez al mes. O dos veces al mes. Cuando me acuerdo. Pero lo tengo ahí. Y cuando lo veo. Digo. Ok. Y me lo paso. Dice que ayuda a levantar. A hidratar. Y a limpiar. Básicamente este. Es así. Esto bien limpio. Muchichas. Yo así me lo paso. Nada más por la. Cara. Acuérdense. Se siente como. Una sensación. Bien curiosita. Como que vibra. Y si. Si se siente. Como que se aprieta la piel. He escuchado. Que muchas dicen. Que esto es como. La plancha. Para la piel. Entonces si. Si la verdad. Si planchamos todo lo demás. Porque no planchar el rostro. Ayudar a. Si queremos envejecer. Pero. Dignamente. Y a su momento. A quien no le gustaría tener. 55 años. Y que te digan. Te ves súper joven. Te ves de 40. Saben. Como yo quiero ser esa. Esa persona. Que se vea joven. Que vea su piel. Y que digas. Oh. Que bonita piel tiene. Aparte también esto. Ayuda a limpiar. Como luego aquí se quedan cositas. Pero yo me acabo de hacer la microdermabrasión. Entonces. Me imagino que tengo lente a la cara. Y saben que es lo mejor que esto. Para la papada. Me saco como. Como que de los productos que me aplique ahorita. Yo no uso maquillaje todos los días. A lo mejor pensarán ustedes que. Uso maquillaje todos los días. Pero no. A lo mejor de. Siete días. Tres o cuatro días uso maquillaje. Y el resto de los días no. Pero cuando me lo aplico. Me lo aplico pesado. Y trato de limpiar bien. Profundamente mi cara. Para evitar cualquier. Grano. O cualquier otra cosa. Y este. Yo sufrí mucho de acné. No como otras personas. Pero. Si cuando tenía. Diecisiete. Dieciséis años. Tenía todo esto lleno de granos. Todo. Todo aquí. Y este. Me quedaron unas tipo. Marcas. Aquí cicatrices. Eh. Bendito Dios. Se me fueron quitando. No sé si es los productos. Que he utilizado. Pero. La microdermabrasión. Siento que me ha ayudado. Mucho en eso. A remover. Y ayudar. Eh. A remover como la capa. De piel de arriba. Para hacer que. No sé. No. De hecho ya ni se me ven. Esas cicatrices. Pero tenía bastantes. Como. Como les llaman. Cacarizos. Pueden ver. No. No tengo ninguno. Ahorita me quedo rojo. De la máquina. Creo que ahorita. Que se me baje el rojo. Es cuando les voy a enseñar. Mejor. Porque tengo bien rojo. De la máquina. Así te lo deja. Y después se te baja. Eso es. Completamente normal. Eh. Pero sí. No. No tengo ya esos. Cacarizos que tenía. Y de hecho. En los vlogs. Ustedes pueden ver. Que les digo que. Tengo mi cara grasosa. Pero es un glow bonito. Que se ve. Y creo que. Eh. En persona. Se ve padre. Y más cuando. No usa uno tanto maquillaje. O cuando no traes maquillaje. En lo absoluto. Y me faltaba esto. Miren. Este es otro producto. De. A esta marca que les digo. Que se llama. Fort Ray. Este es de aguacate. Y yo estos los compré. Eh. Porque ya había usado. Y dice que apliques dos a tres gotas. Y lo apliques en. La piel. Este le. Dice. Que face milk. Entonces. Me gusta. Eh. Otro producto que. Quiero recomendarles. Si lo quieren usar. La verdad es muy bueno. Es este tipo. Peeling. De. La marca. The Ordinary. Básicamente. Es una exfoliación. Facial. Miren. Estos dos contienen el mismo porcentaje de ácido de BHA líquido exfoliante. Y. Pero este tiene AHA 30%. La verdad no estoy segura. Cual sea tanta la diferencia. Pero. Este si te llega a arder un poco. Si lo vas a aplicar. Trata de aplicarlo cuando no te has hecho absolutamente nada en la piel. Porque si no. Si te va a arder. De ahí en más. Este. Todos los días lo puedes usar. Y no te hidrata. Este una vez a la semana. Y su precio es 7 dólares. Ahora. Me habían preguntado muchísimo que. Con qué. Este. Depilo mi cara. Y muchachos. Ya tengo bastante tiempo utilizando. Estas navajitas. A lo mejor. Y no es. Las que son estilistas. Dirán que no. Pero. Me funciona. Y siento la piel súper bien. Siempre. Lo uso como unas dos veces al mes. Digamos. No me crecen tan rápido. Entonces. Mojo mi piel. Y uso la navajita. Y le doy para abajo. Creo que hay. Unas navajas como más filosas. O como las cosmetólogas. Como las muchachas que se dedican a los cuidados de la piel. Que han estudiado para eso. Eh. Peeling. Que no. Pero. Esto. La verdad me funciona. Quisiera ir a que me hagan uno. Pero por lo pronto. Uso estas navajitas. Económicas. Les dejaré links en la descripción. De algunas otras que he usado. Que me gustan bastante. Estas las compré en Raw. Me parece. Bien económicas. Y vienen bien filuditas. No me corto. No me arde. Lo hago con cuidado obviamente. Para tratar de. Eh. Quitar como todo el. Pitchfuzz. Que le llaman. El pelito. Y de esta forma. Se aplica. Muy hermoso el maquillaje. Hagan de cuenta que se ve como mantequilla. Como el contorno. Todo eso se ve mejor. También estos pelitos de aquí. Hay gente que tiene pegada esta parte. Eh. De tanta ceja. Y tanto pelo que tienen. Se les pega aquí. Esa es una buena opción. Con cuidado. No se vayan a arrancar una ceja. El bigote. O. De plano. Si les gusta más el dolor. Y. Son. Tolerable. A la wax. Tolerables a la wax. A la lactosa. No. Si les gusta. Sacárselos con cera. Adelante también. La verdad. Yo no estoy. Para ese tipo de dolores. Así que. Yo uso esto. No. No. Soy muy aguantadora para eso. Eh. Pues nada muchachas. Creo que hemos llegado al final de este video. Eh. Me faltó enseñarles esas máscaras. Que uso de vez en cuando. Una vez al mes. Se supone que las debes utilizar cada semana o tercer día. La verdad. A mi logo a veces se me olvida. Y no las utilizo todas. Tengo dos máscaras. Que igual les recomendaría unas. Sirven para este. Eliminar marcas de alné. Eh. Matar bacterias. Ayuda como la luz roja con las bacterias de las espinillas. Y sufres de espinillas. Ayudan a la producción del colágeno. Ayudan a muchísimas cosas. Se suponen que las terapias de luz. Entonces si pueden por ahí. He visto algunas muy buenas. Hay unas de hasta 300 dólares. Yo las que tengo. Eh. No están tan caras. En la descripción les voy a dejar algunas que. Las que yo tengo. Y. Me gustan. La verdad. Siento que hacen el trabajo. Se siente como. Plump. La piel. Como. Así. Como bonita. No sé si me entiendan. Pero sí. Muchísimas gracias. Ojalá ahí les sirvan estos productos. Y. Si quieren tratar algunos de estos productos. Son 100% recomendados por mí. Son aprobados por Lupita Ríos. Si tienen confianza en mí. De verdad. Esto lo hago de corazón. No son productos. Ni video patrocinados. 100% productos que me gustan. Y les recomiendo. Eh. Y quería hacer este video. De hecho. Sin que fuera patrocinado. En lo absoluto. Porque de verdad. Son productos que quiero que ustedes prueben. Y quiero que traten. De verdad. Están interesadas en buscar algún producto nuevo para la piel. Eh. En cambio. Cuando son rutinas patrocinadas. A lo mejor ya. Agrega uno. Otros productos. O te evitas de mostrar otros. Por la marca. Pero. Esto es 100% mis amorcitos. Eh. Otra vez. Tengo un régimen. Que trato de seguir. Todas las noches. Y todas las mañanas. Por las mañanas. Es más simple. Pero cuando. Me acabo de bañar. Ejemplo. Me levanté temprano. Me aplico mis cremas. Y en la tarde. Me meto a bañar. Vuelvo a aplicar exactamente. Las cremas. Igual. Y en la noche. Me desmaquillo. Y me trato de aplicar otra vez. Mis cremas. Igual. O sea. Depende de mi rutina. Hay ocasiones. Que nada más. Una vez me aplico todo. Mi menjurge. Depende. Siempre. Traten de desmaquillarse. Lo más que puedan. Por las noches. Tiene. Que ser uno bien estricto. Es difícil. A lo mejor. A veces. No les miento. Yo. Si me he quedado dormida. Con la carota de maquillaje. A veces ando descansada. Y lo que sea. Y me levanto toda. Arrepentida. Y con granos en la cara. Entonces. No lo vuelvo a hacer. En un mes. Pero de verdad. Muchachas. Sigo mi régimen. Y siento que me ha ayudado muchísimo. La verdad. Siento que. Quiero más mi piel de ahora. Que de hace 10 años. Así. No sé si es la edad. O qué onda. Pero siento que. Quiero más mi. Mi piel. Quiero más mi cuerpo. Como que vas apreciando la vida diferente. Que hace 10 años. Mi piel. Siento que luce mejor. Que hace 10 años. Aunque hace 10 años. Tenía 17. Pero. Siento que. En aquel entonces. No la cuidaba lo suficiente. No le tenía esos cuidados. Y. Yo quiero que. Mi hija. Y mi hijo también. Porque también los hombres. Pueden cuidarse la piel. Los hombres también. Tienen derecho. A usar este tipo de cremas. Entonces. Si tienen por ahí. Sus esposos. Sus hermanos. Sus hijos. Ya en la edad de aplicarse cremitas. Y todo eso. Yo les invito a que los ayuden. Y les den ese empujoncito. Y pues nada. Me despido. Ojalá les haya servido mucho. Mucho este video. No olviden regalarme un like. Y. Dejar su comentario abajo en la descripción. Y nos vemos. Justlo. Bye.